Me llamo Nestorian Sol, trabajo en una empresa que se llama Jesús Gómez que se dedica a la ambientación en la perfumería, lo que vienen siendo las colonias y los ambientadores que muchos de vosotros tendréis por casa y yo soy responsable de un área que se llama Manipulados, en las cuales finalizamos los productos. Yo coordino lo que vienen siendo las mesas de trabajo y el equipo. En este caso nosotros trabajamos con una persona que no sé si tendréis el gusto de conocer, que está en la sindown, que se llama Irene. Yo soy el que me encargo de hacer la planificación diaria y semanal. Es decir, que todos los días yo pongo a las personas en las mesas, en la mesa de equipo, para ver lo que tienen que hacer ese día. Pues sí que me he encontrado con alguna ocasión en que no les ha parecido bien y lo primero que hay que hacer en este caso es siempre y cuando la persona que me lo dice, me lo dice con respeto y con buenas palabras y argumentado con hechos, yo siempre las escucho. Porque a veces que a lo mejor tú te crees que tienes la verdad, pero lo estás enfocando de manera diferente. Entonces siempre hay que escuchar siempre y cuando vengan con buenas palabras y con hechos. No, esto no me parece bien, ¿por qué no? No. Entonces yo siempre que me lo digan con buenas palabras y basados en algo, no tengo ningún problema. Eso sí, si lo dicen con malas palabras, yo primero las cosas bien dichas y luego ya hablamos. Y primero, lo primero y lo esencial es buena actitud. Y otra que es esencial para mí es el trabajo en equipo. Fundamental. Tanto por ti, porque el día de mañana tú necesitarás la ayuda de tu equipo, como tú ayudando al equipo para sentirte parte de un todo. ¿Por qué no? En nuestro caso es fácil, porque si vendemos perfumes y ambientación, lo ideal siempre es que vengan limpios, aseados y oliendo bien. Vamos, para dar ejemplo, más que nada. Que si no nos trabajáramos a eso, también. Simplemente porque es una norma de conducta que es lo que hemos hablado, que trabajas en equipo. Aunque no trabajaras en equipo, es muy importante, porque encima cuando vienen clientes a visitarnos, lo ideal es que demos buena presencia, imagen y todo lo que conlleva eso. O sea, es muy, muy importante. Lo más importante, yo siempre cuando empiezo una persona nueva conmigo, lo primero que me hizo es a qué hora llega. Y con eso, no lo que conlleva a qué hora llega. Porque tú puedes llegar a las seis y media, cuando la jornada es a las siete, es a qué hora se incorpora a la mesa de trabajo. Tú empiezas a las siete, a mí, para mí lo ideal, y más cuando estás empezando, es que siempre estén cuatro o cinco minutos antes para saber qué tienen que hacer. Porque el horario es un deber que tienes que cumplir, y más cuando te pagan por ello. Pero somos personas y puede pasar que algún día puedas llegar tarde, por un atasco o por cualquier cosa. O porque has perdido el autobús o el metro. Entonces, en ese caso, yo siempre le digo a mis chicos y chicas que lo que tienen que hacer es avisarnos. Para mí una buena actitud es avisar. Y luego, en cuanto a las normas de seguridad, es la ley. Nosotros, por ejemplo, tenemos que llevar los EPIs, que ahora son tan famosos con el coronavirus. Y nosotros tenemos que llevar botas de seguridad, o sea, calzado de seguridad, y según si hacemos algún producto conflictivo que se pueda romper cristal y tal, tenemos que llevar gafas de protección para que no nos pasen nada en los ojos. Eso, para mí, es como el nombre. Que el primer día, yo te lo digo. El segundo día, tú ya lo tienes que saber y tienes que venir con el calzado de seguridad. Siempre y cuando te lo haya entregado la empresa, en este caso, Jesús Gómez. Tú lo tienes que saber. Porque eso es una cosa de ley. Que si viene una inspección, en nuestro caso, nos puede caer una multa. Porque tú, sin querer, tú manipulas palés, estás con traspaletas. Entonces, te puedes hacer daño. Por eso está por ley. Porque tú, si trabajas con X productos, tú tienes que estar protegido. Más que nada por tu seguridad. Vamos a ir, pero vamos, muy, muy apurados. Entonces, yo lo que necesito es que la actitud, por remarcar lo que hemos hablado antes, la actitud tiene que ser positiva siempre. Porque van a llegar momentos difíciles que ya los estamos viviendo. Entonces, cuanto más positivo sea uno, los momentos difíciles mejores se pasan. Entonces, es siempre positividad y apoyarse en el equipo. Que trabajas en equipo, es lo más poderoso que hay. Entonces, siempre hay que venir con buena actitud, intentar recordar lo máximo posible lo que hacías antes para no empezar de cero todo el trabajo que ya se ha elaborado. Y positivo, positivo siempre. Porque momentos difíciles ya los estamos viendo y viniendo. Entonces, ya el trabajar ya es positivo. Porque sabes de casa, vuelves a una rutina que, al fin y al cabo, cuando la tenemos, como no la queremos y cuando no la tenemos, la deseamos. Entonces, lo que hay que hacer es siempre llegar con positividad y hacer equipo. Pensar en dar para recibir. Nosotros hemos recibido y ahora tenemos que dar. ¿Y cómo lo damos? Siendo positivos, poniendo buenas caras y haciendo el trabajo lo mejor que podemos y en el mínimo tiempo posible. Que no olviden que les esperamos. Vamos, porque yo ya estoy deseando ver a todo mi equipo ser positivos y no pensar mal. Porque si no, lo que hacemos es entrar en bucle. Y no hay que entrar en ese bucle. Hay que ser positivos y saber que esto es algo que tenemos que vivir. Que va a pasar, más tarde o más pronto, pero pasará. Y que siempre con actitud positiva, hasta el fin de momento. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!